Música Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortop Games Soy el Dr.Farlow y aquí tenemos un nuevo video de Black Desert Mobile Y en este caso vamos a hacer algo que llevaba tiempo esperando hacer Y lo quería hacer con vosotros para que así vosotros si tenéis alguna duda Pues podáis saber como funciona el tema del taller del equipo para crear una super arma Fabricar místico, ¿de acuerdo? Entonces actualmente nos han metido la espada esta de 3 ranuras para gemas Pero bueno, vamos a hacer la de 2 ranuras ¿Cómo la vamos a hacer? Acordaros que lo que necesitáis es poner aquí 3 espadas de 2 ranuras Podéis hacer una espada de estas místicas de una ranura ¿Dónde está? Aquí, a ver De una ranura la podéis pasar a 2 ranuras, ¿ok? Y entonces aquí, si yo quiero hacer la liberto, ¿dónde está la liberto? Larga liberto, esta de aquí, ¿vale? Que nos da golpe crítico Entonces necesitamos aquí poner 3 espadas de 2 ranuras Para conseguir la espada de 2 ranuras Pero la mejor, porque las otras son peores Entonces, vamos a ver Nosotros tenemos aquí, mirad Almacén, almacén Tenemos aquí, tenemos esta de aquí Que tiene una ranura Sacamos del almacén, ahora veremos como funciona, ¿veis? Aquí una de una ranura Aquí una de una ranura Aquí una de 2 ranuras Y aquí otra de 2 ranuras Pero son estas de 2 ranuras que tenemos aquí Que ya podría haber sido una liberto, pero no Son de estas de... que nos da menos 2 de velocidad de ataque Y esta, menos 2 de velocidad de ataque Por lo tanto, tenemos estas 2 Que son de 2 ranuras, ya tenemos 2 Y estas 3 las tenemos que convertir en una espada de 2 ranuras Y luego juntarlas todas Vamos a ver Necesitamos esencia también Esencia de esta mágica Que tengo un porrón guardada De esta de aquí Vamos a sacar todo del almacén, el máximo ¿Vale? Vamos a sacarlo todo Y vamos a fabricarlas Están todas desbloqueadas ¿Vale? Entonces, vamos a elaborar Arma principal Vale Tenemos que fabricar cualquiera de estas De 2 estrellas Esta de 3 no podemos, evidentemente Vamos a fabricar una de selet De esta de 2 estrellas También podemos fabricar, si queremos Esta de aquí ¿Vale? Que nos... No nos... Aquí está, mira La de Yuria De 2 estrellas Colpe crítico Velocidad de ataque Pero esta Aquí, esta también podríamos ponerla ¿Eh? Esta no está nada mal ¿Eh? Punto de ataque 80 Y nos está dando esto Y se consigue ¿Ves? 3 armas de un cristal Ah, pues no está mal Esta no está para nada mal Lo que pasa es que tiene menos Eh... Como veis La que tengo yo Dos veces Nos da punto de ataque 86 Parte de un nivel mejor Para cuando tú vas subiendo La... La... El arma Pero en este caso Pues vamos a hacer esta Por ejemplo de aquí O vamos a hacer una misma de estas Venga, vamos a hacer una misma Cuesta lo mismo Vamos a fabricar esta de aquí Venga Fabricar Entonces nosotros Como veis aquí Tenemos Eh... Para poder fabricarla ¿Vale? Tenemos las 3 espaditas Venga, pues ponemos Esta espadita aquí Esta espadita aquí Esta espadita aquí Registrar Vale, lo hemos registrado Y nos va... Necesitan 570 esencias De estas de aquí Tenemos 31.000 ¿Ok? Eh... Pues fabricar equipo Directamente Vamos a fabricar equipo Vamos a fabricar equipo Sí Queremos la fábrica La... El arma esta ¡Yeeh! Venga La hemos fabricado Perfecto chicos La tenemos Y entonces Ahora lo que sí tenemos aquí En el... Nuestro almacén Son 3 armas Espadas De 2 ¿Vale? Pero son de las... De nivel low Podríamos decir ¿Vale? No es la Liberto Entonces vamos a fabricarla Liberto Que lo que requiere son Mira, Liberto Definitiva Como veis ya me aparece El icono que puedo fabricarla Está ya utilizando 813 esencias de estas Y en este caso Vamos a fabricarla ¿Por qué? Pues porque esta es buena Mirar que PA Nos da de origen Y nos da El golpe crítico 5% directamente ¿Vale? Miremos Vamos a ver que más Nos podrían dar De 2 estrellas La de 3 ya no La VARES Es la que hemos dicho Que no nos gusta Y la otra es esta Que también está bien ¿Vale? La Yuria Que es lo que yo recomiendo Si no podéis sacarla Liberto Recomiendo que tengáis esta aquí Yo, eh Personalmente Vale Perfecto Punto de ataque Golpe crítico Liberto Oye Sin pensarlo Vamos a fabricarla Liberto Definitiva Registrar equipo Pam 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 Registrar Vamos a fabricar equipo Si Wow Vamos a fabricar Nuestra primera arma Mística Y además Una Liberto Uhuu Jeje Da gusto, eh Cuando consigues esto Después de tanto tiempo Pues vale Tendremos aquí Evidentemente Lo que vamos a hacer Rapidísimamente Es bloquearla ¿Vale? No venderla Eh Mirad como está el precio del mercado 644 millones Joder Están súper baratas ahora Madre mía Madre mía Ahora que después Como se puede conseguir Una en nivel superior Fuu Vale Entonces Eh Vamos a ver Vamos a ver Lo al resto del equipo Como veis aquí en mi almacén Tengo guardado A ver lo que son las botas ¿Vale? Las botas por ejemplo Las de Valks nada Porque son las que nos regalaron Esto de Valks Nos lo regalaron Y no se pueden Usar de material Entonces de botas así Eh Místicas Tenemos esta de aquí Solo tenemos una ¿Vale? De una De una De un De un De un slot Que es la que vamos a acabar utilizando Para tener todo el foot Eh Todo Todo el set Eh Naranja No tenemos más opción De guantes También tenemos este Que no sirve para Para nada ¿Ok? Si no para Alters En este caso como veis Tengo Los guantes Grunil definitivos ¿Ok? Que ya me han tocado De ranura de dos Y así no hace falta que lo fabrique O sea Perfectísimo No hace falta que fabrique Las botas nos quedaremos estas Pero Bueno Tenemos esto que también Lo regalaron Pero de casco Si que tengo tres En este caso como veis Tengo casco De chamir definitivo De un slot ¿Vale? Tengo el mismo Y tengo el mismo De un slot Entonces estos tres de aquí Los sacaremos Y vamos a coger Otro casco ¿Vale? Vamos a coger otro casco Vamos a fabricarlo Vamos a fabricar el casco Fabricar místico Casco Vale Entonces ¿Qué casco cogemos? Como veis podemos Coger Tres diferentes Este ya son de 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 esa de golpe crítico menos 2 lo que te sube este es más la defensa y por lo tanto tienes más puntos de defensa más CP pero te está quitando crítico que por otro lado puede ser que llegue al cap ¿vale? en este caso este me está dando golpe crítico 44 de puntos de defensa contra 48 yo como no me gustan las estadísticas negativas ¿vale? vamos a fabricar este que me está dando también golpe crítico 4 como veis ya tenía 1 de 4 y nada vamos a hacer este vamos a fabricarlo nuestro equipito ¿vale? este que no nos equivoqué vamos a meter con lo que cuestaban sacar estos naranjas por el amor de Dios y ahora tengo que darlos de comer bueno y por cierto a ver cuánto vale si no vale nada podía comprar ostras pues podía comprar bueno me echo este de 2 estrellas a lo mejor me compro otros 2 de 2 estrellas y me hago el grungui ¿no? es otra opción con lo que está ahora de barato el precio vale vamos a hacernos este definitivo que entonces ya es un equipo de 2 estrellas por lo tanto hay 2 estrellas de 2 slots por lo tanto ahora tendremos aquí vamos a ver que otra opción es esta la que os comento tenemos el casco ya aquí definitivo de 2 slots está costando 130 de millones en el mercado entonces si yo ahora en mercado vamos a ver casco ¿no? armadura casco ordenar por esto a ver desde una estrella no hay es lo que vale pero claro no hay se han acabado evidentemente se han acabado y solo hay los estos de aquí de un slot que bueno podría comprar 6 de estos pero yo creo que no vale la pena menos gastarme ahora tanto tanta platica vale venga perfecto pues ya tenemos 2 piezas tenemos 2 piezas y tenemos aquí las botas que ya nos ha salido esto en el con monedas de shakatu donde están las botas no los guantes no aquí si esto es de grueling definitivo lo sacamos del almacén vale están ya bloqueados ya tenemos 3 piezas de 2 slots y tenemos estas botas que son las únicas que podremos llevar de balks no esta de aquí vale de balks también me da lo mismo velocidad de movimiento bueno sacamos esta de aquí que lastimosamente solo puedo tener esta a no ser que me compren la tienda una de 2 estrellas no se puede utilizar aquí que podemos ir a ver ahora si podemos utilizarla vamos a bloquearla por el amor de dios que no cometa ningún error vamos a ver en la tienda en el mercado yo creo que todo estará todo estará mira más definitivo vale esta es la misma que yo me voy a poner ah no esta es otra la cd movimiento de un slot como veis ahora lo que se lleva es lo de 3 slots y el de 2 slots va saliendo porque como veis se han vendido pero ahora está muchísimo más barato chicos muchísimo más barato vale entonces que más tenemos vale el pechera pechera armadura de semidefinitiva de un slot morbin definitiva de un slot y esta morbin definitiva de un slot pues sacamos las 3 y nos vamos a crear nuestra armadura de un slot he visto bien un millón vale un millón aprecio la tienda vale 84 millones madre mía esto está tirado esto está tirado de precio madre mía vale vamos a hacernos nuestra armadura de pensar que no es absurdo hacerla porque como ahora el cap es de 3 estrellas pues mira ya tenemos una de 3 ¿me entendéis? vamos a ver cual hacemos esta no esta no vamos a hacer esta esta ya es de 3 y la grunghill necesitamos la grunghill es la especial pero un momento ah necesita armadura de grunghill definitiva por 3 chicos por 3 o sea deberíamos hacer 3 armaduras de estas por lo tanto y esta pide 3 de 2 slots madre mía pero bueno al menos lo puedes conseguir si tienes suerte en los summons si tienes pasta guardadita y tal pues puedes llegar a hacértela bueno la siguiente fase será hacerme la grunghill ¿vale? pero ahora como no me puedo pues me voy a hacer una agerian de estas ¿no? cuando tienes pd61 63 pero me quita velocidad de movimiento y pm y tal que tampoco no me importa sinceramente y esta que me da pm20 y tal nos quedamos con esta de aquí generar pm 2 más 2 y esta que me da 20 mm rejardas pues nos vamos a por esta ¿no chicos? algerian definitiva vamos a algerian definitiva fabricar algerian definitiva lo miramos bien registrar equipo aquí aquí y aquí registrar y vamos a fabricar ya tenemos también otra pechera tenemos si no me equivoco cuatro partes de de nuestro equipamiento de a dos slots perfecto perfecto vamos a ver como quedaríamos de momento la espadita equipar el pecho este de dos estrellas lo vamos a guardar equipar el casco de dos ¿vale? como veis es un un buen aumento de de poderes de estadísticas y de CP que podemos llegar a conseguir ¿vale? entonces solo me falta lastimosamente el escudo y el escudo vamos a ver no es que me falte el escudo solo me falta a ver si el escudo vamos a ver y lo que es el escudo aquí no es que me falte es que ya me tocó me tocaron dos entonces de aquí lo que tendré que hacer a ver que tengo ahora la morri definitiva ¿vale? y aquí tengo pues esta de aquí ah bueno no me dice cual tengo no me dice cual tengo equipado vale entonces tenemos aquí velocidad de golpe crítico velocidad de ataque y velocidad de ataque velocidad de movimiento 50 de 16 50 de 16 vamos a sacar este de aquí vamos a sacar este de aquí y como veis ya tenemos todo full full naranja full místico se va a notar muchísimo 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 todo ahora no porque hay que hay que algo que tiene que hacer evidentemente pues es con espíritu oscuro ¿vale? pues reforzar estas piezas de aquí transferir refuerzo ¿dónde se hace aquí? transferir refuerzo ¿vale? de uno al otro pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego ¡Gracias!